Yo tengo mucho respeto por la institución del matrimonio. ¡Sí! ¿Sabes qué tiene el matrimonio? Que no tiene nada más, ninguna relación. Es la única situación en que tienes una persona a tu lado durante toda la vida a quien puedes decir Cariño, no creerás lo que acaba de salir de mi culo. Esa es la base del matrimonio. Y eso es lo que la iglesia católica está intentando proteger.